Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció el inicio de la contratación de 22.946 profesionales de la salud para el programa Salud Casa por Casa, dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad. Las actividades incluyen visitas domiciliarias, entrega de cartillas de salud y atención primaria. La convocatoria está abierta del 21 de octubre al 15 de noviembre con requisitos como licenciatura en medicina o enfermería. Actualmente, el censo del programa registra 502.939 adultos mayores y 65.957 personas con discapacidad. Y la Pensión Mujeres Bienestar tiene 704.947 beneficiarios hasta el 20 de octubre.